Bienvenidos a Sanomenal, estoy aquí con Javi, David, Sal y yo Mario. En un último episodio de Splatoon 2. Suena a que va a morir Splatoon 2. Bueno, sí, literal, porque se va a acabar la versión de prueba y ya no vamos a jugar. En nuestra pequeña experiencia de dos días, puedo decir que está bien. Tiene algunas fallas con la colección online, pero todo lo demás es perfecto. De hecho, es curioso que te saque a ti cuando jugamos nada más nosotros cuatro. Y cuando estamos en línea no te he sacado para nada. A ver, es algo que va a divertir a la familia y que va a ser muy felices a los niños. Posiblemente la razón es de que aquí la carga del Wi-Fi se reparte entre todos. ¿Y todos nos cargamos a nosotros? Cuatro, no, ya no aguanta. Bueno, sí, porque tú tienes tu Nintendo Switch por Wi-Fi, ¿verdad, Mario? ¿Y tú no? No, ¿por qué? Yo lo tengo, yo por cablecito, güey. ¿Tiene para conectarle un cable? Pues sí. No tengo que comprarle un plastiquito extra. Exacto, por eso nadie lo tiene por cable, ¿o sí? Pues sí, es la mejor forma de jugar Smash, güey. ¿Y si compraste para conectarle el cable? Pues, mira, eso es una consola para jugar Mega Man peleas. Tengo que tener la mejor conexión porque si no me ganan por Wi-Fi y no está chido. Cabrón, se metió a la casa, se metió con el... Oye, el japonés, ¿qué pedo? No manches, y también el... ¿Qué pedo? El psychonoise también está bien enfermo, ¿eh? ¿Viste eso, David? Se metió el japonés, vino. Sí. Se acostó con mi prima, con tu prima. Y Mario en chinguiza, y Mario en chinguiza, veo cómo está ahí trapeando todo, pintando todo lo que el japonés llegó a hacer. Y luego se suicidó, güey. Así oye, le dolió. Supo que lo que había hecho estaba mal. Hay gente que a la hora le gusta ver el mundo arder. Entonces, a ver, ¿quién de ustedes tiene la conexión por cable? Yo. Sean. Y David. O sea, yo ya compré el plastiquito, pero no he conectado mi switch al cable. ¿Cuánto cuesta el plastiquito? Mucho. Pero hay una versión como genérica, ¿no? No, es cierto, yo tengo esa versión y está en 150. ¿150? Sí. Y no sé si esté chingona, pero ahí en mi Nintendo Switch dice conectado por cable. Entonces, pues quiero creer que sí. Pues si funciona, funciona. Exacto. Si dice eso, quiere decir que funciona. Así que. Pero sí, creo que sería, es bueno. Tenerlo conectado, sí. ¡Perra! ¡Ah, no mames! Si lo mataste. Sí, Michael. Michael Quesada, que podría estarse anunciando aquí, jugando con nosotros. ¿Dónde está? ¿Michael Quesada? No, Michael Quesada. Ah, se vengó. ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, idiota! ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo? ¿Por qué no? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Se auto recantaron ahí. ¿Sí? ¿Por qué estoy en modo Super Saiyajin? Ah, me va a tocar en modo Super Saiyajin. Oigan, por ejemplo, ¿mi poder qué hacen? No entiendo mi poder qué hacen, la verdad. ¿Cuál es tu poder? Pues es que no sé cuál. Creo que ganamos. ¿Ganamos, David? Sí, ganó el enemigo. ¿Fue porque vino el japonés? Sí. Por fin estuvimos los cuatro juntos y valimos, Berta. No, Javi no. Javi está en el otro. No es el Javidu que conoces. No porque dice Javi, es Javi. Ahora Javi es Javi. Javi 001. Tuvimos a la versión. ¿Qué te pones Khan? Ponte Javi. Sí, ponte Javi. No mames, dice Ali. Pero es que eso es... Está en su culo ya. Lo tiene tatuado en su chichita. Así lo tiene en Facebook. A lo mucho me cambio a Pantimedia Star, güey. Ya está ahí. Pues ya estás cambiado a Pantimedia Star. Ay, es que así no tengo pila en mi Switch, chavos. Siempre aplica esa. ¿Te das cuenta que siempre aplica esa? Esa es la pantalla de computadora descompuesta. Y la de Fakum Amigas. Sí, sí, siempre aplica la de... O se me chingó la compu. O no tiene pila mi Switch. No mames, Mario. Nuestro equipo está bien culero. No mames. Uno no se mueve. Ah, bueno, huevo. Yo sé valer mi madre. Vale, verga. Alguien aplicó la de Mario. ¿Qué? ¿No se mueve? Oh, mira, que no está publicada. Es que Nintendo no sepa darme conexión a la internet. Pero la más épica es la de Mario. Mario que fingió casi que lo asaltaron para que no nos sintiéramos mal con él por cambiar la... Claro que no fingí. Esa fue la épica. Nadie le va a ganar a Mario en excusas. Esa es la mejor. Güey. ¿Qué? Güey, me asaltaron, güey. O sea, fingió su propio asalto. No, mami. David, nos mataste a los dos. Sí, ya las veía ahí de perritas viniendo a pintar mi cocina. O sea, ¿somos de equipo nosotros? ¡Pintarla, qué bien! Hay un cabrón de nuestro equipo que está rinconado. Está metido en una esquinita, hecho bolita. ¿Ustedes son color morado o color verde? Yo soy morado. Ah, sí, es el mismo güey. El güey de ese güey no está haciendo nada. Qué mala onda, güey. No sé, esa raza yo nunca la entenderé, güey. ¿Cuál? Pues es que si te pones a jugar, ¿por qué chingados vas a hacer esas mamadas, no? Ah, casi te maté. Ah, no manches, me mató un japonés. No manches, ese japonés está pintando como si no hubiera un mañana. Es que ese que estaba con ustedes asesinado. Hijo, pinche Michael. Quesada. Ah, no, 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 no. Pero voy a ver si les puedo enseñar cómo está este cabrón. Vayan a matarlo, ¿no? ¿Pero quién? Vale, por la subidita. ¡Me caí! Ah, nadie se cayó. Le estaba disparando y mejor se decidió suicidarse. Dijo, es mucho para mí, voy a suicidarme. Güey, no está haciendo nada. ¿Quién? Nos está saboteando activamente, güey, qué mal pedo. ¿Nos sabotea pasivamente? ¿O qué tal? Solo digo así, nada más imagínalo. ¡Ah, me mataron! ¿Qué tal si el banco tiene dos switches? Ajá. ¿Y lo está haciendo para rankear? O sea, tiene uno jugando que no hace nada, o sea, hay un equipo que... O sea, tiene un amigo que no está, que le dice, güey, ahorita déjame... No, tiene un switch prendido y botado. Sí. No, porque qué tal que le toca en el mismo equipo, contra el... Sí, no, olvídalo, sí, no... Veo. O sea, la lógica sería más bien que hubiera otro güey ahí que cuando están en el mismo equipo, le haga paro. Y cuando no están en el mismo equipo se dejen matar. ¡Ah, me caí, vale verga! Puede ser. Ah, no me eché ya para que revivo. No, ya, creo que en el mismo nos partieron bien bonito. No quiero ni ver el mapa. ¡Oh! No, 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 dale. Teníamos ese güey que neta nada estaba ahí parado como chile. Sí. Y digo que está bien, pero ahorita no servía de nada. ¿Quién era? El que nada más hizo 200 puntos. De su nivel, del cabrón, 95. Está farmeando, güey. Es fuera de mi madre. Está farmeando un nivel sin jugar. Y lo peor es que aquí en Nintendo, como es muy amigable, no te dejas quejarte de otro usuario. A mí se acaba de acordar que no apagó los frijoles. No, güey, sentí. No sé si me dio como un calambre en el cuello. Es que dijo, no mames, ¿qué? Como si alguien me hubiera tocado, güey. Dice, ¿qué excusa invento? Sí. Güey, está la puerta atrás, güey. ¡Güey! Mira, velo por el lado chido, ya no está acá y la ganga. ¿Quién? No. Qué bueno. ¿Cómo lo saca el servidor, güey? Te digo, aquí no puedes quejarte de un usuario, ¿verdad? ¿Es muy amigable Nintendo? Es que sí. O sea, no, no. Todo eso que hay años de avance desde Xbox. Ajá. Por eso. Este, Nintendo no. Todo se lo pasó por el arco del triunfo. Dijo, voy a hacer lo que yo quiera. ¿En Xbox y PlayStation puedes quejarte de usuarios? No sabía. O sea, si un usuario llega a ser grosero o algo así. Sí, sí puedes mandar un... Bueno, también depende de cuál sea, porque, por ejemplo, esta es una decisión controversial. Lo de banear a la gente por actividad deportiva. Pues sí, ellos pueden alegar que ellos pagaron por el juego y el desarrollador no tiene derecho de decirles cómo jugarlo. No, pero también pueden alegar de que los términos de uso, pese a que compraste el juego, la licencia más bien, está que te comportes. Y si no te comportas, ellos tienen la libertad de banearte. Bueno, pues, sobre todo en online, ¿no? Porque, pues... Online, ajá. Porque si te gusta violar a tus personajes ya fuera de línea, no hay problema. Puedes violar cuanto a quien quieras. Si nada más compraste Overwatch, por ejemplo, ahí sí ya te la pelaste, porque es online o online. Sí. O sea, pero también hay gente que nada más te puede llegar a quejarse contigo solo porque eres bueno y nos vas mate y mate y dicen, ¡Ay, me está matando mucho! Y se quejan, ¿no? Y ahí es cuando... Como la variación, ¿no? Que también yo creo que tienen. Y ahí es cuando ya se vuelve más complicado el asunto. ¡No, no, mames! Se suicidaron, hay unos tipos. Nada más... Lo demás son muy idiota. Pero no se los dijiste. Ah, mira Mario X de nuestro equipo. Mario X B. ¡Ah, maldita sea! ¡Oh, manches! ¡Pinche Mario X, güey! Me está dando cobertura. Sí, mira. Tú avanza, yo voy a 3D y yo lo sorprendo con él. Porque Khan es el que me da cobertura con la altura. Perdón, amigo, me bombearon. ¡Uf, hermoso! Anda de sniper el vince, güey. Sí, sí. ¿Ya tienes nueva arma? No. Entonces, ¿cómo puedes andar? A ver, dando bombas desde lo alto. Desde lo alto, güey. Ah, ok. Con una atalaya. Sí, ya. Hay un rotoplaz por ahí. Patitas, pinche Mario, cara de ano. Hay un rotoplaz por ahí. Ya, me voy a quejar contigo, güey. No mames, creo que vamos perdiendo otra vez. ¿Crees? Sí. ¿Qué te lo dices? ¿Qué te hizo llegar a esa conclusión, Seale? Ver el mapa, güey. Obviamente, güey. Aprieta el triángulo. Es el mapa. Triángulo. Eso no hay aquí en el Nintendo, güey. ¿Cómo de qué no? Es el botón de arriba, güey. El triángulo. Te llevé a Javidoo. Te vas a perder, culo. Te llevé a Javidoo. Por ejemplo. Ah, cabrón. ¿Quién ganó? Ah, creo que ustedes. Los azules, ¿no? Casi. ¡No, pachitos! ¿Cómo? ¿Cómo? Casi. Y en hecho... Es que el Japón, el coreano no aportó mucho. ¿Este el que más aportó? Tú eres el que no hizo nada, güey. Sí, sí. Y ahí hice 200 puntos menos que tú, así que no tienes nada que decir. ¿Ya llegaron la nueva rola de Snoop Dogg con Banda MS? Sí, por si este 2020 no se pudo poner más raro. Está bien chido, güey. A mí sí me latió la rola. La pregunta es, ¿cómo en plena contingencia se pudo dar eso? Ya la tenían grabado, ¿no? Tal vez ya la habían grabado. Dijeron, oigan, ¿y si la lanzamos de una vez? ¿Y si la lanzamos? La gente no tiene nada mejor que hacer que escucharla. No se puede tomar la canción de Joan Sebastián con Will I Am. Esta no la he escuchado, creo. Además, para mí tiene sentido que Snoop Dogg escuche Banda, güey. ¿Sí? Sí, porque seguramente es la música que escuchan los dealers a los que le compran la marihuana. ¿Sabes? Un chiste así hizo, este... Gabriel, este... Gabriel Iglesias. Luffy. ¿Eh? Luffy, no. Que fue de... Conocí a Snoop Dogg. Ese güey empezó a poner, este... Narcocorridos, güey. Que fue de... Ah, no más Snoop Dogg. ¿Cómo es que sabes esas bolas? Dice, es que hay que... Un narco conoce a otros narcos. Y ya estoy con nosotros a este, güey. Oh, no. ¿Se la pusieron? ¿Qué? Tengo un sentimiento. No la pongan, aquí nos van a frajear. A mí mi favorito es el que sale el Raymond de Animal Crossing bailándose a rola. Creo que no lo he visto. Llegó, no. Se lo baila bien sabrosón, güey. ¿Sabrosuki? Ah, no, güey. ¿Qué pedo con la robotina de qué pinta? Era mía, güey. Era mi robot. ¿Qué pedo? ¿Por qué yo no tengo eso? Porque la compré en internet. Ya, muérete. No me mataste, tú. No te compraste eso. Internet. Internet. Ah, no mames. Ah, qué bueno que los mataron. Los tienen caca. Compré el internet, güey. ¿Compraste el internet? Es imposible. Nadie puede comprar el internet. Ah, no mames, no mames. Oigan, ¿se está repitiendo en la pista? ¿Qué no conocen otra? O sea, bueno, es potencial. Cambia cada día, güey. No, cada hora, dice. ¡Ah, dale madre, la pinta! Ah, o sea que cada hora, incluso aunque estemos bien, nos bota porque van a cambiar la pista. Sí, güey. ¿Es en serio? No mames, ¿neta? No, mames, el es neta, eso lo platicamos el video pasado. ¿Qué pedo? No, si está culero. No, ¿por qué, güey? Está chido, güey. Que te saque. Está chido que cambie cada hora, pero que te saque. Ajá, exacto, o sea que cambie de pista está chida, pero que te saque porque va a cambiar de pista, no está chido. Bueno, te saque solamente cuando ya te hago la partida. ¡Ah, no vale! ¡A la verga, vamos! ¡Vamos a destruir su casa! No, mames, no, ya, güey, ya, ya, valimos la verga. ¡A la metí a brindar a su sillón! ¡Ah, jeje, uh! ¡Ah, es lo que decía, perdón! ¡A la suegra! Es lo que le decía, perdón, ¿qué? ¿A la suegra? ¡Verdad! Pero tiene 90 años, güey. Este, pero por ejemplo, ya cuando termine el tiempo, a huevos ganamos, cuando termine el tiempo... ¡A huevos ganamos! ¡A huevos ganamos! ¡A huevos ganamos! ¿Los teletubbies son tig en vivos? ¿Has visto la morra que era el sol de los teletubbies? ¿Alguien se acuerda de los telechobbies? ¿El amor era? ¿El sol de la morra? ¿El bebé era niña? Sí. ¿Ya creció? ¿Y? ¿Y esa... ¡No, no, no! ¿Y esa trisporno? ¿Se acuerda de los telechobbies? No, me acuerdo de los teletubbies. Es la versión mexicana. En México, en la tele abierta, primero hubo telechobbies y luego teletubbies. ¿En serio? Era la versión de la tele azteca. ¡Ajá! ¡No hagas ruidos feos! ¡Son los sonidos bonitos! ¿Y si oyes ruidos feos? Entonces, diles que... ¡Cuídate mucho! ¡Ajá! ¡Adiós! 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 Se ve a teca de qué onda con eso. Ellos alegaron en corte que ellos nunca habían visto los teletubbies. ¡Ajá! Sí. ¡Qué pedo con... ¡Ay! ¡Órales! Se veía increíble tu teléfono. Sí, sí, sí. No te vayas a caer en las fosas, Javi. Cuidado. Entonces, la... La niña de los feos ya creció. Es de esas cosas que te ponen cuando te dicen... ¿Quieres sentir viejo? Y se llama Dillon Harper. ¡No! Es cabrón. Se llama... Se apellida Grey. Se llama Sasha. Grey, como Sasha. No es más joven está Dillon que... ¿Dillon sigue vigente? Sí. ¿Voy a buscarme? Sí, sigue chambeando. Sí, sigue chambeando. Y yo creo que si Mario no pone aquí los celdas, deberían de suscribirse en el canal. ¿Los celdas? Los celdas de Sasha Grey. ¡Ah! ¿Tienes canal? En el tuyo, güey. ¡Ah! O sea, que pongan los links aquí. De Sasha Grey. Suscriben. Y de Dillon Harper. ¿De Dillon Harper? Ajá. Y también lo pueden buscar como gemela de Yuya. Ah, sí. También lo pueden buscar como la Yuya gemela. La Yuya gemela. O Juan de Dios patoja. Ahora ya nos vemos, chavos. ¡Ah! ¡Vay! Te lo lavas, eh. Sí. Que lo tienes meco. Ah, ya se fue ese pendejo. Ya por fin se fue, no mames. Ah, bien, igual ni va a ver el video. Ni lo va a ver. Y a ver, y si lo ves hasta este punto, Mario te debo una hamburguesa. Pero solo si lo ves hasta este punto. Ah, si lo ves hasta este punto. Pero que la idea. Si tienes que poner aquí el minuto exactamente en el que estamos diciendo esto. Y poner, quiero, quiero esa hamburguesa de McDonald's. Ajá. Y ya. Y te la ganaste, Javi. Pero solamente así sabremos que viste los videos. Entre los tres te vamos a meter la ponida. Entre los tres ya te vas a meter. Estamos 100% seguros que no lo vas a ver. Cada uno te va a meter una hamburguesa de McDonald's, pero solo. Pero solo. Si pones justamente ahorita. En el momento que estamos diciendo. Javi, te ganaste una hamburguesa. Solamente ahorita. En este minuto. En este. En este justamente este minuto. Hablando. No soy el minuto. Tienes que poner un comentario. Quiero esa hamburguesa culos. Algo así. No pongas. Pon K-O-O-H-L-O-S. Culos. Sí, culos. Ah, no mames. Ese güey no estaba. O sea, desapareces cuando te haces en el charquito. Como que hasta tu nombre se desaparece, ¿verdad? Todo desaparece como si no existieras. No, ya mamamos. Ya mamamos culo. Ya mamamos culo. Ah, no. Maté a Fariok. Me mató Fariok. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Estuve empatado. Ah, gane. ¿Ateros verde? Viera verde. Vale, viera. Hace mucho tiempo que no he ganado. Es una traicionera. Mira, esta vez no fui el más peor. Hice mi partecita. Aunque ya casi estoy en nivel 8. Me faltan 100 puntos para ser nivel 8. Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenade, donde tal vez... Hagamos algo o no hagamos nada. Síganos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Donde sea, saca sus mejores pasos de baile. Sí, tenemos un TikTok bien chido, un gongón. Donde vamos a conseguir a nuestra Xenomenade niña, que va a ser video práctico. ¿Ya lo sacó? No. A mí ya me sacó. A mí no me sacó. Nosotros estábamos ahí. De hecho, estamos Sal y yo. Nada más. ¡David! ¡David! Estoy seguro que hoy aprendimos algo nuevo. Fue la hora de la magia y de la diversión. Telechop. Telechop. Fue la hora de la magia y de la diversión. Telechop. Telechop. Cada día en primer lugar tienes cuatro amigos más. Lita, Toso, Tiz, 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 Tiz. ¡Adiós, Mita! ¡Chao, chao! ¡Adiós, Toso! Me voy a descansar. ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta rebotón! ¡Hoy sí aprendí! ¡Adiós, Tiz! ¡Ya sé por qué! Telechop. Telechop. Fue la hora de la magia y de la diversión. Telechop. Telechop. Cada día en un nuevo lugar tienes cuatro amigos más. Lita, Toso, Tiz, 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 Tiz. ¡Eh, je, je! ¡Por fin, ya, por favor! ¡Bácala! ¡Hasta pronto, champi! ¡Hasta pronto, ño! ¡No, que hasta pronto! ¡Ay, yo no vengo mañana! Telechop. Telechop. Fue la hora de la magia y de la diversión. Telechop. Telechop. Cada día en un nuevo lugar tienes cuatro amigos más. Lita, Toso, Tiz, 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 Tiz. ¡Hasta pronto!